Cada año los mexicanos celebramos a nuestros muertos con ofrendas y altares para que las almas queridas abandonen el más allá y vaguen unos cuantos días por el mundo. Lo que hacemos es irlos a recibir con una marcha con antorchas cada año. En Canal 22 hemos preparado una programación especial conformada por series, programas especiales y películas que muestran la diversidad cultural del país en estas fechas. No pasó nada. Programación especial Día de Muertos por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra programación.